¡Hola a todos! Soy DomPJC y... ¡Qué traje más feo, por favor, vaya casco! Y esto es Dead Space 3. Sí señor, volvemos a este juego, continuamos. Me he tenido que pasar de nuevo el primer capítulo, puesto que no tenía el archivo guardado mágicamente. Increíble, circuito de mejora. Inventario lleno. ¡Ah, estupendo! Pues esto lógicamente lo voy a pillar, obviamente. A ver, que con los controles todavía no me he hecho... ¡Madre mía! Esto lo puedo ver más cerca, por favor. A ver, ¿qué tenemos aquí? Balas. Las balas de momento no me convencen mucho, así que las vamos a soltar. Además tiene pinta de que se podrían vender, comprar más bien. Así que prefiero eso. A ver, por otra parte, aquí tenemos objetos claves, que no sé muy bien si es que esto se puede mover... No tengo ni idea de aquí. Bueno, ya nos lo explicarán, supongo. Por otra parte, ¿qué más tenemos por aquí? Inventario, misión... Bueno, que sepáis que yo ya he subido el primer capítulo, subí hace un año y tres meses, un poquito más incluso. Así que, bueno, mirad el primer capítulo porque, ojo, empieza bastante fuerte, ¿eh? Os lo recomiendo totalmente. Sobre todo para entender un poquito la historia, ¿vale? Capítulo 3, ¿estamos ya? ¡Lol! Pues sí que rápido. Vale, supongo que este vídeo va a ser una prueba de sonido. Parece que activaron una contención por cuarentena. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abre si logro conectarla. Pues del tirón, un banco. Conseguido. Y hay un banco en el mismo circuito. ¿Un banco? Con todas las piezas que hay podré fabricar el arma mejor que esta. Bien pensado. ¡Oh, yeah! Vale. Bienvenido al banco. Utiliza el menú de fabricación de armas para fabricar armas nuevas o modificar tu arsenal. Desde aquí se puede acceder a las piezas de arma. Ok. Desde aquí, ¿qué? Utiliza el menú diseños para fabricar armas a partir de esquemas que hayas encontrado o recibido de un compañero. Y por aquí utiliza el menú de mejoras de armas para añadir circuitos de mejora a tus armas. Mejora la recarga, el daño, el tamaño. Esto es lo que nos interesa. Para mi gusto. Utiliza el menú de fabricación de objetos para fabricar munición, botiquines, cargas, destabilización, etc. Con recursos. Muy bien. Y siguiente y último. Utiliza la caja fuerte. Esto me interesa mucho. Para gestionar el inventario. Aquí podrás encontrar armas almacenadas. Comparte objetos, véndelos y trasládalos del inventario a la caja fuerte y viceversa. Y viceversa. Muy bien. Pues, ok. Vale. Pues vamos a ir primero. ¿Cómo paso yo a...? A ver, vale. Siguiente. Y ahora que me dice. Todas las armas llevan una herramienta superior. Ok. ¿Conviene herramientas y adaptadores? Vale. Esto va a ser lo más muerto del vídeo. Lo podéis adelantar un poquito. Pero bueno. Por cierto. ¿Por qué yo no he subido esta saga o este juego antes? Fue muy simple. Porque quería jugarlo cooperativo con alguien. El problema es que no tengo tiempo. Estoy grabando ahora mismo a las 2 de la mañana. Mis horarios son muy raros. Grabo cuando puedo. Y es obvio que la otra persona no va a poder tampoco cuando yo pueda. Así que no voy a esperar más a grabar esta serie. Puesto que tengo bastantes ganas de jugarla. Así que, lo dicho. Combina herramientas y adaptadores para modificar el disparo. Ok. Siguiente tutorial. ¿No? La mayoría de las armas admiten una herramienta inferior. Apuntar y pulsa RB para disparar herramientas inferiores. Vale. El ataque como secundario o algo así, ¿no? Usa LS para seleccionar distintas categorías de piezas. Vale. Aquí lo vemos. Muy bien. Y A para finalizar. Perfecto. Ya nos deja esto tranquilo. Mejoras de armas. Obviamente vamos a mejorar, pues, nuestra amiga la cortadora que tanto tiempo, pues, ha estado con nosotros. Vale. Tengo que decir que os recomiendo muy mucho el Dead Space 1 y el 2. Son la leche. Me han encantado. El 1 es la leche. Es increíble. O sea, es brutalísimo. Y el 2 sigue la misma línea. Así que lo recomiendo bastante. Al igual que ver el primer vídeo de este tercer juego. Puesto que estamos en el segundo vídeo. Muy bien. Cortadora de plasma compacta. Tal, tal. Vale. Mejoras de herramienta superior. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Recarga 1. O sea, mejoraríamos la recarga, ¿no? Y ahí veríamos herramienta inferior, herramienta superior. A ver, ahora mismo está eso normal. En amarillo. Vale. ¿Qué pasa si le doy aquí? Vale. ¿Veis que la recarga, pues, aumenta? ¿Me viene bien esa recarga? No, porque ya recargamos bastante rápido. O sea, que vamos a ir encontrando diferentes circuitos. Vale. Me mola. Por aquí, otra tal. Vale. O sea, que le podemos poner 2. Si le ponemos, por ejemplo, esta. Ya estará ocupada en este hueco. Pero tenemos 4 más. Supuestamente. Bloquear ranura de circuito para... De mejora. Pues, de momento, cuesta 20 tungsteno. Tungsteno. No sé si existe, ¿eh? A ver. Me suena a la tabla periódica y todo el rollo. Pero, no sé. Ese justamente, no. Ranura de circuito vacía de inferior. Y también tenemos lo mismo. No me acaba de convencer esto, la verdad. De estos cambios. Pero, bueno. Luego tenemos esta otra arma. Que, bueno. También tiene una recarga bastante potente. Y, bueno. Todas las mejoras que vaya encontrando. Pues, son para las distintas armas que ya poseemos. Así que, genial. Esto está bloqueado lo de abajo. ¿Por qué está bloqueado? Pues, supongo que será simple. Y es porque, creo yo, que no puede obtener ninguna mejora. Así que, ok. Una vez que sabemos esto. Vamos a irnos a fabricación. Y vende consumibles. Vale. Me interesaría vender. ¿Cómo puedo vender? ¿Cómo puedo vender con la Y? No. A ver. Carga de estabilización. Tenemos 3. Y coste disponible 44. Es lo que tienen disponible, ¿vale? Para que pueda comprar. O sea, podría comprar 44. Siempre y cuando tenga el money necesario. Por otra parte. Por otra parte. Esto. Puedo comprar 1. Porque tengo 35. Pero no veo el dinero que tengo. Disponible 0. Coste 100. Ah, amigo. Vale. Tengo 44 de dinero. Creo yo. Muy bien. Y si quiero vender, por ejemplo, botiquines pequeños. Que tengo un montón. Vender. Lo vendemos por gel somático. Lo que conseguimos. Y me da 20. Bueno. De momento no me interesa vender nada. Me interesa mandar cosas a la caja fuerte. Sobre todo estos grandes. Que supongo que valdrán más. Es más. Vamos a verlo. A ver cuánto es el precio. Botiquín mediano. Me darían 50. ¿Vale? Y el mediano. No sé si cura el doble que el pequeño. La verdad que no lo sé. Pero bueno. Vamos a vender esto. No, 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 no. Ah, mira. Aquí también se puede vender. Pues estupendo. Vamos a mover esto. Quería decir. Y creo que voy a mover también este. Ya de paso. Me quedo con estos dos chiquititos. Y esto de momento nos lo quedamos. No tengo balas para la cortadora. Lo cual no me mola nada. Creo. A no ser que sea estas balas. Cartucho de munición compatible con toda la... No sé. Creo que no tengo cortadora. Por otra parte. Esto que es nuevo. ¿Qué es esto? Montar más a partir de diseños. Oh yeah. Vale. Cañón lineal básico. Uh. Este mola. Este lo hemos tenido. Daño. Fijaos el daño que hace. Podríamos fabricar... Fabricar esta arma. Sí. Parece que es gratis todo. ¿No? Pues por qué no. A ver. Asigna arma a la ranura de arma izquierda. Y no. No puedo. Lol. Pues ahí se pone. O sea. Prefiero esta que la otra. O es que se van intercambiando las armas. No me ha quedado del todo claro. Bueno. Tenemos escopeta. Tenemos un montonazo de cosas. Además de... Bueno. De que nos persigan en esta aventura enemigos, bichos. ¿Vale? Aliens. Ahora. También nos persiguen gente. ¿Vale? Gente que está muy loca. Muy bien. Pues guay. Tenemos aquí la cortadora esta suculenta. La cual. Pues mola mogollón. A ver. Vale. Vale. Aquí arriba. Tengo para poner armas. Lo que no sé es dónde ha ido mi otra arma, tío. Es un tanto extraño todo esto. Perdonad que me demore aquí. Pero es la primera vez que estoy viendo esto. Y creo que verlo con un poquito de paciencia. Pues. Sería lo suyo, ¿no? Vale. Tenemos una especie de pistola o algo así. Que he encontrado. Lo que pasa es que de momento. Pues nada. O tuxteno. Lo que haya sido. Abandonar. Fuera. Y por aquí diseño. Ya lo hemos visto. Aunque no creo que tengamos ahora nada. Ok. No sé si la he liado realmente. Y aquí. Esta mejora. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues nada. La recarga. Que bueno. Es cierto que la recarga está un poco para allá. Pero bueno. Es que la recarga más uno. Es muy mala. Así que fuera. Muy bien. Una vez visto todo. Perdonad por estos 10 minutos. Que han sido. Madre mía. Que muermo, ¿no? Pablo. Que muermo. Pero bueno. No sé si habréis echado el vídeo un poquito para antes o no. O igual. No sé. Igual. Es que tampoco me atrevo a cortarlo. Más que nada porque puede ser interesante. Por eso. Para alguno puede ser interesante. Tengo 10 balas por aquí. Y 5 balas por aquí. Vale. También voy a hacer una prueba de sonido puesto que todavía no sé muy bien el sonido como va. Igual debería haberlo hecho antes. Un fallo por mi parte, la verdad. Y como veis, los sonidos es lo mejorcito de este juego. Junto a... Junto a... Junto a una física. Está en difícil, ¿vale? Así que... Vamos a recargar. Semiconductor. Eso se podía vender por bastante. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Colega. Tranquilízate, hombre. No se tranquiliza. No se tranquilices, cojones. ¿Esto qué es? Ten tu arma preparada y no te acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Vale. ¿Por qué pataleo un poquito a los enemigos? Pues muy simple. Porque sueltan cosillas ricas, ¿vale? De los bolsillos y eso. Esto es para... Ok. Y por aquí tenemos cajitas que, bueno, no se puede hacer mucho con ellas. Pero bueno. Despejamos la zona para abrir esta puerta. Ok. Cuidadito por aquí, ¿eh? Vale. Esto lo podemos abrir. Dispara a las extremidades de los enemigos para cercenársela y causar más daño. Este es el típico tutorial que todavía me sigue saliendo. No sé por qué. Si ya me lo han dicho antes. Pero bueno. Carga de estabilizador. Será porque lo he puesto en dificultad difícil, supongo. Porque al principio... Vale. Ahí tenemos como un coleccionable. Ya he pillado dos anteriormente. Vale, amiguitos míos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Vale. Está el otro. El cual... Tranquilo, tranquilo, compañero. Tranquilo, cojones. Tío, te podías morir un poquito, ¿eh? Vale. Viene otro por ahí. Con las manos en el aire. Vámonos. Vámonos. ¿Viene otro? No. Corre, 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 corre. Cuidado que te caes, campeón. Si es que no se corre por los pasillos y por las escaleras, menos. Que luego uno se cae y se pone a llorar. Vale. Esto, por cierto, esto creo que a lo mejor podemos lanzarlo a alguien. Vale. Luego a ver si lo puedo probar, ¿no? Esto no se abre. Vale, vale, vale. Pues estupendo. Por aquí no hay ningún objeto. Excepto el coleccionable este. Que lo pilló. Y aquí me lo pone artefacto descubierto. Vamos a verlo. Todos los tripulantes de la etapa. Quiero agradecer a todos y cada uno. Vale. Es una insignia así como una especie de pájaro o algo así raro. Bueno. Tampoco vamos a perder mucho tiempo en leerlo. Yo al menos no. Podéis parar el vídeo para leerlo tranquilamente. Y yo en edición pues también lo leeré. Así que no hay problema. A ver. ¿Y por qué tengo que pasar yo por aquí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué es obligatorio? Vale. Por aquí tenemos otra cosilla. Perfecto. Y ya está. Muy bien. Vamos a probar esto, colegui. Bueno, más o menos ha funcionado, ¿no? Ahí está. Recargamos. Ahí hay un malo o qué. Uh, que hay otro por aquí. Toma, muere. Es que para mí que no... Que realmente no merece la pena. No merece ni la pena el... El dispararles, ¿eh? Al menos no estando así. Perfecto. Como veis, de momento sencillo. Claro, estamos empezando. Ya vendrán 84, colega. Mira, es por aquí justamente. Pero antes vamos a pillar esto. Velocidad más uno. Vale, ya puedo mejorar el arma. ¿Lo ves? Vale, velocidad más uno. Ok. A lo mejor se pueden juntar todas las velocidades más unos que encontremos y sean más dos y todo el rollo, ¿no? No lo sé. Hasta llegar a un más cinco o algo. Vale, aquí se puede ir. No, está bloqueado. Pues tendremos que abrirlo seguramente. Epa. Por aquí me he dejado yo algo. Para mí. Están cagaditos sin mí. Bueno. No. Me cago en... Vente para acá. Muere. Muere. Ahora. Y yo esto... Ah, que ya no tengo... Ah, vale, vale. Sí, sigo teniendo espacio. Digo, ostras, chaval, para no tener espacio, colega. Perfecto. Y es por ahí. O sea, que tendría que volar. Fijaos. Esto lo han mejorado dentro que cabe. Aunque molaba un montón como estaba en el otro. Vale. Aquí siempre suele haber cosas escondidas. Lol. Lol. Estos amigos ya los conocemos más o menos. Han cambiado un poquito estéticamente. Pero deberían ser muy similares. Muy similares. ¿Dónde se ha metido? Vale. ¿Me ha dado? ¿Really? Vamos a recargar. Vale. Es que ahí hay un tímido, tío. Uy, no me ha dado de milagro. Vale, muerto. No, muerto, no. Vale, cuidado. Vale, y salta el cabrón, CT. Vale, muerto. Ahora sí, estoy gastando mucho. Vale, ha fallado. Tío, tío. O sea, es que no le doy ni queriendo. No puedo golpear. Muerto, perfecto. El problema es el siguiente. Y es que no me han soltado nada. Y eso es un problema dentro que cabe. Pero bueno. Nos quedamos por aquí. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Es. Traerme a este tío. Pegarle una tollina. Y creo que ha salido algo. Ha salido algo, tío. Pero. Creo que lo he pillado, ¿no? Creo que lo he pillado. O igual no, no lo sé. No estoy seguro. Ahí está. He pillado otra cosita. Y por ahí, por ahí había alguien más. Pero no puedo pillarlo porque está muy lejos. Bueno, no hace falta tampoco. Vale. Y por aquí esto ya puedo abrirlo. Genial. Vale. Vale. Registro de texto. La verdad que me molaría que lo leyesen. La verdad. Pero bueno. En cuanto a misión tal. Inventario tal. Base de datos. Vale. Mira. Voy a enseñaros. Bueno. Es que enseñaros todo ahora mismo. Es un poco loco, ¿no? Pero bueno. Lo voy a enseñar todo. Bueno, no. Es que esto lo tenéis en el primer capítulo. Así que tampoco es necesario. Vale. Por aquí he subido yo. ¿Qué he hecho, tío? Por aquí arriba, vale. Que no estaba seguro. Sí, claro. Por aquí arriba. ¿Vale? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima del... Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de... O sea, que tengo que dejarlo... O sea, lo tengo que mantener pulsado. Tócate los webs, chaval. Y ahora ya... Uno. Ok. Eso con todos. Buenos días, campeón. Lol. ¿Habéis visto la...? No, no. No mejor. Se les ha ido la olla con la dificultad, ¿no? O sea, difícil no. Lo siguiente. Se les ha ido la olla con la dificultad. Vamos que si se la ha ido, tío. Y otra vez hacer esto. Bueno, pues supongo que habré hecho un super corte. Porque he estado dando vueltas así sin más como un mongey. Pero aquí la dificultad aquí se les ha ido, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué co...? Pero es que habéis visto... Y muerto otra vez. Que no, tío. Que no. O sea, que ya te digo yo que no. O sea, vamos a poner la dificultad en otro... Que no. O sea, es que no estoy para pasarlo tan mal. Estoy para asustarme. Y ya está. Y para disfrutar. Pero no, no para morirme así... Porque sí, Guillo. O sea, abusivo, ¿no? Lo siguiente. Que tengo recursos. Eso es verdad, ¿eh? Que tengo los recursos necesarios. Pero lo voy a dejar en normal. Porque, madre mía. La dificultad me parece mucho más excesiva que el... Dad Space primero, colegui. Ya me han dado. Me voy de aquí. Colegui. Que ahí viene otro. No, ¿cómo era? Ahí está. Paramos esto un poquito. Pero, tío. O sea... Y me da. Y me da. Y me... Pero, tío. O sea... Por favor. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Se les ha ido la puta olla, tío? ¿O qué pasa? Es que tampoco lo voy a poner en fácil. O sea... Y lo de curarme sin querer, lo odio, tío. Creo que me acabo de curar sin querer. Ya está muerto del tirón. Qué asco, colega. Pero, tío. Que por detrás tengo más. ¿Cuánto? O sea, que me aparecen así por la cara. Vale. O sea... Un enemigo se ha cargado al... ¿Te mueres? Lo flipo, colega. Lo flipo aquí con la dificultad. En serio que lo flipo, ¿eh? O sea... Se les ha ido la olla. O sea, lo voy a jugar en normal, ¿eh? No estoy yo aquí para... Perder mucho el tiempo tampoco. O sea, quiero jugarlo. Quiero divertirme. Y prácticamente eso, ¿eh? Tampoco quiero sufrir en exceso. Ya con el God of War... Me basta. He visto a uno. O sea, a mí no me... Me falta. Fijaos que con la vida ya estoy un poco tocado. Me voy a curar un poquete. Buenísimo, Pablo. ¡Dámelo todo! Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Solo digo eso. Dámelo también todo. Porque... Puff. Puff con la dificultad, colegui. ¿Y ahora qué? Ya está. Ah, no. Que se puede ahora ir por ahí. Genial. Es que como no... Como estaba así en amarillito... Pues... Bloqueado, tío. A mí no me estafes. Bloqueado. Vamos a ver. Me está diciendo que es por ahí. Esto está bloqueado. Ascensor. Vale. Igual tengo que esperar el ascensor. Pero claro. Antes de eso... Ahora. Vale. Puff. Era la pantallita esa. Ojo. Ojo por la derecha, eh. Yo me voy, colegui. Vale. Vale. Uno menos. Y otro menos. Toma ya. Igual si veo que le voy pillando el ranquillo... Pues igual aumento la dificultad. Pero de momento lo voy a dejar en normal. O sea... Me lo puse en difícil al principio... Pero lo cambié en fácil. Porque dije... A ver. No voy a perder el tiempo. Estoy exportando un vídeo. Me va esto... Con unas bajadas terribles de frame. Ahora no. Ahora me vas a 200 FPS casi. Uh. Este tío está herido. El compi. Eh... Yo voy a quedar muy cerca para morir. Capitán. ¿Es él? Eh... Sí. Es... Es él. Isaac Clarke. Es un placer. Austin Bucket. Operaciones de fiches. Y esta es... Jembersantos. Es pequeña. Pero muy vista. Si es verdad que puedes descifrar el código de la efigie. Quizá esta misión no esté perdida. Isaac, gracias por eso. No tuve la vida. Lo sé. Lo siento. Pero tengo tanto que contar. Esta es la del dos, ¿no? No, aún no. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las palinas de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Bucket y tú a Santos. Vamos. Y ya estamos solos de nuevo. Adiós, culito. Por cierto, le ha dicho a la negra. Es pequeña. Pero inteligente. ¿Qué pasa? Que los pequeños no suelen ser inteligentes. ¿O qué? Porque es lo que ha dado a entender. Al menos eso ha sido lo que yo he entendido, más o menos. Muy bien. Pues estupendo. Hemos llegado ya a una zona más o menos segura. Se habrá guardado. Estupendo. Nuevo circuito. Aquí no lo dicen. Y aquí podemos ir mejorando las armas. Como veis, velocidad. La cual, pues... La recarga es... O sea, la velocidad es... Es que no me motiva en absoluto, tío. Si fuese un porcentaje o algo... A mí me gustaba más el modo del otro juego. De los anteriores. O sea, de los dos juegos anteriores. El del 1 estaba súper bien. Y el del 2 mejoraron todo un poquito. Vale. Vamos a dejar esto, esto, esto. Esto también. Vamos a pillar estas tres cosas. Esto y esto lo voy a dejar. Porque no lo utilizo casi nada. Debería. Pero no lo utilizo casi nada. Y lo suelo encontrar. Y esto es un arma fabricada. Pero claro, no puedo cambiar. Bueno, pues de momento se va a quedar así tal cual. Lo de los cargadores no lo entiendo del todo. Parece que este es esta arma. Pero parece que tampoco lo es. Así que de momento se queda así tal cual. Y con tres de salud creo yo que va bien. Bastante bien. Ya que reparten los bichos. Me cago. Y ahora me encuentro aquí con más cositas. Núcleo de plasma. Ok. 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 Y ok. Y aquí más. Venga, vámonos. Ya está. Uepa. Uepa. Un núcleo de estos, ¿eh? De mejora. A ver, colega. No me troles porque lo estoy viendo. O sea. Circuito de mejora. Guay. Daño más uno. Esta hace un daño terrible. Fijaos. Y esta hace un daño casi la mitad. Podríamos poner ya lo del daño. Y bueno, aumenta. ¿Lo ves? Esto aumenta ya un poquito más que lo otro. Podría ser interesante, ¿no? Podría ser interesante. Y esta, ¿cuánto aumentaría? Aumentaría mucho. Guau. Aumentaría un huevo. Podríamos colocarla y podríamos cambiarla siempre que queramos. Vale. Pues aquí lo que voy a hacer es. Pues no sé, tío. Este igual prefiero cambiarle y ponerle la recarga. Y a este mejor el daño. Ya que esta arma la utilizo mucho más. Y ya está. Y ya está. Ya tenemos cinco cargas de estabilizador. O sea. A tope. No. Tenemos munición. Vale. Voy a mover esta munición. Y esta otra. Yo creo que con esto va a estar bien. Creo. Hay que ir ahorrando porque luego adelante pues empezaremos a gastar y a consumir un montón. Vale. Llevamos 35 minutillos. No está nada mal. Pero vamos a continuar un poquito más. Esto no se puede ir por aquí o qué. Cubierta de servicio y solo personal autorizado. Pero por aquí sí que se puede ir. Pero por ahí es por donde yo he venido. Y me dice que tengo que volver. Vale. Ok. Pues a volver. Uf. Lo siento. Con lo que está pasando. Así que torno, ¿eh? Qué rapidez. El mundo se acaba y solo piensas en nosotros. Así es. Nunca renuncié a ti. No. Renunciaste al mundo. Eh. Ya he pagado mis deudas. ¿No crees que estoy bastante jodido? Paisa que esto es vida o muerte. Sin tu ayuda estamos atascados. ¿Estás conmigo? No parece que tenga el ingreso. Exacto. Escucho un ruido que no me gusta nada. No sé si vosotros lo escucháis. Uy. Uy. ¿Cómo ha llegado eso ahí? Pues no lo sé. Qué malo, Pablo. Uy. Ahí está. Vamos a recargar. Si tengo bala. Vale, la he liado. La dolió. La dolió. Otra. Y otra. Sí señor. Lo malo es que no me dan nada, tío. ¿Y esto tú? Aquí tendré que poner otro... Exacto. ¡Eh! ¿Y a ti quién te ha invitado? ¿A ti quién te ha invitado? Vale, perfecto. Fijaos. Fijaos. Hasta luego. Vale. Creí que por detrás tenía a alguien más. Pero no. ¿Qué cojones? Buenos días. ¿No? ¿No? Vale. Creía que tenía a alguien más por detrás. Pero qué va. Vale, podemos ser amigos. ¿A que sí? No. Sí, sí, sí. Podemos ser amigos. Dale, 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 dale. Ahí está. Vámonos. Yo me iría de aquí. Del tirón. Pero bueno. Vale, vamos a usar una de estas. Ok. Cura muy poquito, ¿eh? Realmente. Cura nada. Vale. ¿Y hemos dado la vuelta completa o qué? Sí, creo que veníamos de ahí. Así que perfecto. Volvemos. Por donde ya hemos estado. Curioso. Creo que es por aquí, ¿eh? Exacto, es por aquí. Perfecto. Vale. Vale. ¿Qué cojones? ¿Había llegado de verdad? ¿Había llegado de verdad? Qué susto, colega. Vale, vale. Sí, es que va muy rápido esto. Ok, ok. Lo había hecho fatal. Espérate, espérate. Que por ahí hay algo. Que no te haga esperar, tío. Es que va a pegarle, ¿eh? Vale, genial. Y genial. Ok. Guardando progreso. Me gusta eso. A ver, a ver, a ver. Tanto jaleo, tío. Vale, vale, vale. Vete, vete, vete. LOL. Recarga, recarga, recarga. Venga, ya. Cabrón. Uf. Trabajito, tío. ¿Qué me has dicho, tío? Estaba matando a peña y no me he enterado de nada, colegui. Bloqueado. Ok. Pero bueno, ya hay zonas que están desbloqueadas. Como, por ejemplo, esta de aquí. Espero poder desbloquearla ahora. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nodos. ¿Cómo? Van a explotar. Acceso denegado. ¿Qué me estás container? ¿Por qué no me enseñas con un tutorial el sistema, tío? ¿Qué? Es que no entiendo, tío. ¿Qué? Ah, ¿eso es? Vale, vale, vale. Ok, ya está. Me ha costado un poquillo, ¿eh? Vale, pues tiene pinta de molar cuando se complique mucho más, ¿eh? Tiene buena pinta. Ay, señor. Anda. Vale. Eh, yo no me acercaría mucho, ¿eh? Abierto la boca. La locura del segundo juego. ¿Qué? La almirante tenía obsesión con hacer un helado. ¿Una llave de qué? ¿Eh? ¿Una llave de qué? Un dispositivo alienígena. Una máquina. Pienso que ella creía que controlaba las alineas. ¿Qué? Ojalá hubiera... Ojalá hubiera... Un Dead Space 4, tío. Pero ya sabéis que Electronic Arts cerró lo que viene siendo la compañía esa, ¿no? O la productora, o la productora, o como se diga. Ok. Pues de gratis, artefacto descubierto. Que al final no sé muy bien para qué me sirven los artefactos estos. Pero bueno... Maldita sea, Marjorie. Arriesgo las vidas de muchas personas en esa bola de hielo. Soldados que podrían estar combatiendo en la guerra que tenemos en casa. ¿Puede alguien decirle, por el amor de Dios, qué demonios buscamos? Buscamos esperanza. Por favor. El apoyo a la guerra y nuestra capacidad de lucha están menguando. No nos quedan recursos. No hay un público, ni tampoco tiene. Responde a mi maldita pregunta. ¿Qué estamos buscando? Es ir. Estarás de broma. No, cargad. No lo estoy. Voy a enviar al doctor Serrano a su alojamiento. Ahí se quita, tío. Qué lástima. Si logramos que funcione, podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leche. Maldita sea, Robert. Si no detenemos a las efiches, no habrá lugar al que volver. En cualquier caso, el transportador parece la única opción. ¿Dónde está? En la nave más grande de la flota. La Terranova. Pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra. Si es así, lo encontraremos. Terranova. Chaval, había una serie hace ya unos añitos por Steven Spielberg. ¿Qué pasa, tío, con la musiquita esta, colega? De Steven Spielberg que se llamaba Terranova. Estaba bastante guapa. No tuvo mucho éxito. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que tendremos que ir por ahí, ¿no? Exacto. Buenas tardes. La almirante Grey me dio que le diese esta información. Cuando la efigie negra se exhumó en la Tierra en 2214, desafiaba nuestra comprensión de la Tierra. Parecía generar una energía ilimitada. Algo de mucha importancia, tiempos de escasez de recursos. Se intentó replicar la efigie con la esperanza de entender su tecnología y así adquirir energía ilimitada para nosotros. Imagina nuestra sorpresa cuando descubrimos que no generaban energía, sino que la recibían mediante ondas de algún lugar del espacio. La triangulación de la señal de la efigie reveló un nuevo planeta que ahora se conoce como Tau Volantis. Esperamos encontrar el origen de esta señal y aprovechar por fin esa energía. Si esto funciona, podría suponer un futuro mejor para todos. General, gracias vosotros. Buenas tardes, general. Bueno, pues me ha dado tiempo a ver un poquito. Vale, aquí. ¿Qué salud? Vale, pues nos vamos. Este tío es nuevo. Entre comillas. Abre, abre, abre. ¡Corre! No, tío. Le he dado a disparar, tío. Me ha pillado justito. Pero mira la vida que me ha quitado el colegui. Ah, que están vivos. Por favor, ya está, ¿no? No, este sigue vivo. Ahora. Madre. ¡Lol! No, pero dispara, campeón. Pero que cojones, tío. Déjame, 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 déjame. Madre mía, colega. Madre mía, colega. Aquí la peña... Aquí la peña está muy loca. Solo digo eso. Solo digo eso. Vale, por ahí. ¿Y aquí entonces qué es lo que hay? Por si acaso. Escopeta. Ok. Vale, por aquí más nada. Y por aquí... Perfecto. Y ya está. Colegui. ¿Eso es algo? ¿Eso es algo? Muy bien. Verás aquí, guardando. Vale, ahí están los compis. Ahí, ahí estás. Aquí estoy. Buscando una salida. Santos, dile lo que encontramos. Claro. Se trata de una nave de mantenimiento. Un esquí. No avanza mucho ni es muy rápida. Pero sirve para llegar a las naves exteriores. Te mando las ordenadas. Busquemos el transbordador para volver a casa. Robert, no volvemos a casa. Primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos. Iré a mirar esa esquina. Esa... Sí, lo que estoy mirando yo. Vale, pues... Creo que sería el mejor momento para dejarlo. Justamente por aquí. Objeto añadido. Localizador para encontrar bancos y más cosas. Usa... ¿Eh? ¿Qué me estás? Container... Usa tal para encontrar... ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Tío, eso no lo he pillado. Luego lo leeré de nuevo. Porque... En serio, no lo he pillado. Vale, por aquí hay regalitos que vamos a pillar antes de nada. Vale, genial. Y ahora... Y ahora... Supongo que... Hay que ir por aquí arriba. No, por ahí. Vale, pero por aquí arriba se puede ir. En fin. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar ya por aquí. Lo voy a guardar. Ya se puede guardar manualmente. En los anteriores juegos no se podía. Pero era una cosa que molaba bastante. La verdad. ¿Qué quieres que te diga? Igual por aquí a lo mejor en un futuro se puede ir. O igual no. Ya veremos. Vale, por ahí hay una escalera. Pero esa escalera... Esca escalera no da a ningún sitio. Porque esa puerta está totalmente cerrada. Así que... Eso. Que me despido ya. Espero que os haya gustado. 55 minutos prácticamente no están nada mal. Para comenzar el segundo vídeo. Perdonad. Bueno, pues el tutorial. Así por así decirlo. Del banco. Que bueno. Han sido 10 minutacos. Pero bueno. Es que era necesario. En fin. Muchas gracias por verlo. Muchísimas gracias por pasaros por las otras series. Si lo habéis hecho. Y si no. Pues nada. Muchas gracias por ver este vídeo al menos. Un saludo. Y bueno. Esta serie se queda fija en el canal. La voy a ir subiendo paulatinamente. Así que. Tranquilidad. Tranquilidad. Que no la voy a dejar mucho más. Ya. Siempre activa. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Sosках. Adiós. Adiós. Adiós.